Mi rutas vaqueras y mis chaparreras Mi cinto vaquero y también mi sombrero y mi preta Nada me puede faltar Vamos al rodeo, el corazón palpita Vienen las emociones, Dios me acompaña Unas cuantas horas llegamos al rodeo Sube la adrenalina y lo comienzo a disfrutar Mi oración no faltará Se llega ya mi turno y veo a aquella bestia Son ocho segundos que se abra la puerta ya Reparo, tra, reparo, me agarro fuertemente Una oración en cielo, repito en mi mente El tiempo pasa lento y se me agota la fuerza Pero en cualquier momento la chicha razonará Caigo en el suelo, el dolor se hace presente Miro un segundero y lo pude completar Y a la bestia domina Levanto mis manos y miro hacia el cielo Gracias a mi padre por esta oportunidad A Cristo le agradezco por siempre estar conmigo La vida es un reto La vida es un reto y siempre hay algo que arriesgar Con astucia jinetear Tal vez ocho segundos o una vida entera No te des por vencido La recompensa llegará Reparo, tra, reparo, me agarro fuertemente Una oración en cielo, repito en mi mente El tiempo pasa lento y se me agotan las fuerzas Pero en cualquier momento la chicha razonará Reparo, tra, reparo, me agarro fuertemente Una oración en cielo, repito en mi mente El tiempo pasa lento y se me agotan las fuerzas Pero en cualquier momento la chicha razonará Pero en cualquier momento la trompeta sonará En una cruz Él se entregó Y su amor Así demostró No le importó Así sufrí Para que yo Pudiera vivir Y en esa cruz Él ya no está Vence a la muerte Con autoridad Con autoridad Y al tercer día Resucitó Gloria cantemos Al Redentor Al Redentor Al Redentor Hermoso amor Que me rescató Preciosa Preciosa gracia Él ya no está Él ya no está Te cantaré Te cantaré Con el corazón Te adoraré Cordero de Dios Y por los siglos Gloria daré Gloria daré A Jesucristo El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Oh bondad Oh bondad tan infinita Hacia el mundo pecador Dios en Cristo Dios en Cristo Revelando Su eternal Y santo amor Es Jesús Para mí La esperanza De salud Solo en Él Hallaré La divina Plenitud Como el vaso Como el vaso Firmamento Como el insundable Como el insundable Es la gracia salvadora Que Jesús Al alma da Es Jesús Para mí La esperanza De salud Solo en Él Solo en Él Hallaré La divina Plenitud Aunque fueran tus pecados Rojos como el carmesí Rojos como el carmesí En el río En el río En el río Del calvario Hay limpieza Para ti Es Jesús Para mí La esperanza De salud Solo en Él Hallaré La divina Plenitud Es Jesús Es Jesús Para mí La esperanza De salud Y solo en Él Hallaré La divina Plenitud En el río 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 En la historia de un pobre muchacho vaquero Que soñaba con ser jinete de rodeo Que la gente gritara su nombre Vamos Dani, tú puedes lograr Y lo logró El rodeo le dio mucha fama y dinero Se creía el rey de todo el universo Pero Dios no lo quiso así Y a su fama le puso un fin Lo hizo sufrir Las montas perfectas de Dani tuvieron un fin El sufrimiento llegó a su vida Deseaba morir Pero Dios le dio una oportunidad Para seguir Conmoció un viejo vaquero en el rodeo Aquel hombre le habló de Dios Y de su amor Que entregara a Cristo su alma Que solo él podría ayudarlo Y aceptó Dani fue a la iglesia con el vaquero Y escuchó la palabra de Cristo con mucha atención Abrió su corazón Abrió su corazón al Señor El dinero y la fama El dinero y la fama de Dani jamás regresó Pero tenía a Dios Pero tenía a Dios en su vida Pero tenía a Dios en su vida Pero tenía a Dios en su vida y en su corazón Dani Dani entregó su corazón Dani entregó su vida al salvador El dinero y la fama de Dani jamás regresó Pero tenía a Dios en su vida y en su corazón No le importaba más fama y dinero Pues era un campeón Teniendo a Dios Era un campeón Teniendo a Dios Peña su corazón Peña su names Paña su enamor Peña su enamor Y de su Born Los réunidos Peña su amor Peña su Fly Peña su fury Peña su corazón Salto Peña su La línea de la carretera y el sol en la pradera Me impulsan a seguir y llegarás a mi hogar Te llevo presente El rodeo ha terminado y estoy muy agotado Pero no me detendré, tengo que llegar Verte nuevamente Y estoy emocionado de contigo caminar Y contarte esa aventura que pude conquistar El rodeo he dejado, a tu lado estaré Y tu corazón prometo, cuidaré Música San Antonio y Oklahoma Kansas, también Arizona Montas para recordar Amigos que dejé Los llevo en mi mente Caída tras caída, fracturas y heridas El rodeo me dejó, pero se terminó Se fue para siempre Y estoy emocionado de contigo caminar Y contarte esa aventura que pude conquistar El rodeo he dejado, el rodeo he dejado El rodeo he dejado, a tu lado estaré Y tu corazón prometo, y tu corazón prometo Y estoy emocionado de contigo caminar Y estoy emocionado de contigo caminar Y contarte esa aventura que pude conquistar Y contarte esa aventura que pude conquistar La Cámara de la Cámara ¡Qué paz me da tener esta certeza! De que el dolor es solo un escalón, para seguir andando pues arriba, hasta alcanzar mi peregrinación. Y hasta ese día viviré cantando. Y hasta ese día viviré feliz. Hasta alcanzar la tierra prometida. Y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones. Vistas de ahí se desvanecerán. Y lo que de este mundo valora amor. Trivialidades nos parecerán. Y hasta ese día viviré cantando. Y hasta ese día viviré feliz. Has alcanzar la tierra prometida. Y estar por siempre junto a ti. ¡Gracias! Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón, como ave en cautiverio. Espera el día de su libertad. Y hasta ese día viviré. Hasta ese día viviré cantando. Y hasta ese día viviré feliz. Hasta alcanzar la tierra prometida. Hasta alcanzar la tierra prometida. Y estar por siempre junto a ti. Y hasta ese día viviré cantando Y hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Y estar por siempre junto a ti Nunca imaginé cómo empezara A escribirse una historia entre tú y yo Tú una princesa, un cuento de hadas Yo tan solo un vaquero soñado Que sueño tan alto que pensó iba a volar Y con tu nombre a una estrella Él iría a llamar Y es que así Y es el amor inesperado e irreal Lo nuestro no terminará jamás Y es que Dios se convirtió En el centro entre tú y yo El autor de un poema de amor Y ahora que estás aquí a mi lado He pedido a Dios en mi oración Que pueda quedarme con una de sus estrellas Que prometo yo cuidar su lindo corazón Y es que así Es el amor inesperado e irreal Lo nuestro no terminará jamás Y es que así Y es que Dios se convirtió En el centro entre tú y yo El autor de un poema de amor Y es que así Y es que así Es el amor inesperado e irreal Lo nuestro no terminará Lo nuestro no terminará jamás Lo nuestro no terminará jamás Y es que Dios se convirtió En el centro entre tú y yo El autor de un poema de amor Música Hoy feliz al dulce hogar por fe en Jesús Y buscando atraer almas a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mí Más yo sé por la fe venceré aquí O si quiero verle ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla y guiará hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él Tengo fe, es mi rey, sé que él es fiel O si quiero verle ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En servir al Salvador Por los valles voy Por los valles voy, donde muchas sombras hay Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar No IDEA No Empeñe No Empeñe Al Salvador No Empeñe No Empeñe No Empeñe No Empeñe Te gustaría cabalgar, a mi lado siempre estar Y juntos descubrir, lo que está por venir Te veo frente a mí, y no lo puedo evitar Me siento tan feliz, que te quiero cantar Un vaquero nada más, que más te puedo ofrecer Solo tengo mi canción, y este corazón Mi guitarra tú y yo, y la bendición de Dios Un vaquero nada más, que te da su corazón Te veo sonreír Y me vuelvo a enamorar Quisiera explicar Lo que yo siento por ti Un amor incondicional Te voy a entregar Tu mano fuerte tomaré Y jamás te soltaré Un vaquero nada más Que más te puedo ofrecer Solo tengo mi canción, y este corazón Mi guitarra tú y yo, y la bendición de Dios Un vaquero nada más Un vaquero nada más Que te da su corazón Un vaquero nada más Y ya te dio su corazón Un vaquero nada más 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 Oh, qué amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Él nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Es el hombre desproviso De paz, gozo y santo amor Esto es porque no llevamos Todo a Dios en oración Es asébil y cargado De cuidados y temor A Jesús refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos Y amor tierno Paz Tendrá tu corazón Tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo Esto prueba nos mostró Fue es para llevar consigo Al culpable ese humano El castigo de su pueblo En su muerte Él sufrió Cristo es un amigo eterno Solo en él confío yo Tendrá tu corazón Yyni Tendrá tu corazón Gracias.